¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo seguro! ¡Dron de asalto aliado en camino! ¡El enemigo toma Bravo! ¡El enemigo toma C! ¡Perdemos Bravo! ¡Perdemos C! ¡Perdemos B! ¡UAV aliado encima! ¡Perdemos Charlie! ¡Hemos perdido Charlie! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡El enemigo toma B! ¡B seguro! ¡Perdemos B! ¡Llega un paladín! ¡Hemos perdido Bravo! ¡El enemigo tiene B! ¡El enemigo toma Charlie! ¡Hemos perdido C! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡A seguro! ¡A seguro! ¡UAV aliado encima! ¡UAV enemigo en línea! ¡Tomamos Bravo! ¡B seguro! ¡Perdemos Bravo! ¡Hemos perdido B! ¡El enemigo tiene B! ¡El enemigo tiene B! ¡El enemigo tiene B! ¡El enemigo ha sido B! ¡Dron de asalto aliado en acción! ¡Tomamos C! ¡El enemigo toma Alpha! ¡El enemigo ha sido B! ¡B! ¡Hemos perdido Alpha! ¡A! ¡Nuestro UAV a la esfera! ¡Charlie seguro! ¡Secuencia de desocultación de Warver! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Un Warver solicita ayuda! ¡Dron de ataque listo! ¡A seguro! ¡Dron de asalto aliado en acción! ¡Perdemos A! ¡Hemos perdido Alpha! ¡B seguro! ¡El enemigo tiene Alpha! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Vamos ganando! ¡Una de la esfera! ¡El enemigo toma C! ¡Hemos perdido Charlie! ¡Dron de asalto aliado en acción! ¡El enemigo toma B! ¡Hemos perdido B! ¡A seguro! ¡Un paquete de ayuda en camino! ¡Un Warver aliado en el aire! ¡UAV aliado encima! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡Un Warver solicita ayuda! ¡Lanzando paquete de ayuda! ¡Un enemigo afectado por PEM! ¡Un rato aliado encima! ¡El enemigo tiene Bravo! ¡Paladín en orden! ¡Tomamos Charlie! ¡Paladín operativo! ¡UAV enemigo en línea! ¡Tomamos B! ¡Un Bravo seguro! ¡El enemigo toma Alpha! Tomamos Charlie El enemigo toma Bravo Charlie seguro Perdemos Alpha Hemos perdido B UAV aliado encima Ronde reconocimiento activado El enemigo toma A El enemigo tiene B Hemos perdido A El enemigo toma Armas Dron de asalto aliado en camino Bravo seguro El enemigo toma Charlie Secuencia de desacustación de Warburg Solicita apoyo Enemigo afectado por PEM El enemigo tiene A Así se lucha caballeros Por algo nos contratamos Enemigo Del seguro El enemigo Plane Ciertos Plane Unión Fin No Gracias por ver el video.